Comenzaba hoy en el Giro de Italia la tercera y última semana que está plagada de montaña pero también tiene una crono final, el último día de competencia como se ha vuelto costumbre en este Giro de Italia. Teníamos este recorrido que tienen en pantalla donde sobre todo sobresalía una escalada final muy dura, casi casi la más dura, habría que analizarlo al detalle pero es casi la más dura como final de etapa, final en alto. Entonces ese era el centro del atractivo para hoy. En la escapada, para resumir la etapa, tuvimos mucha batalla, casi unos 50-60 kilómetros hasta que se conformó ya con un corredor como Daniel Martín que llamaba la atención porque estaba más o menos metido en la general no representaba un verdadero peligro para Egan Bernal pero sí estaba bien adelante en la clasificación general. Nos quedamos entonces con eso, con una fuga numerosa de corredores muy buenos, incluida también a Gianni Moscón de Linios y ahí ya se avisaba que Linios como uno podría presumir no iba a estar desgastando su equipo para traer a la fuga todos estos días de montaña y más bien enviaba un corredor para que intentara él ganar la etapa. Afortunadamente para la competición de este Giro Italia aparecieron otros equipos que sí querían ir por la etapa desde el pelotón. El primero el Bike Exchange quien aportó mucho en la persecución, en esa subida previa también aportó bastante con sus gregarios. Luego tuvimos en el descenso una caída con Renko de Nepul una vez más sufriendo un poco por habilidad, Chicone al suelo también y bueno, cierta alteración. Ya en la transición hacia la escalada final aparece el de Keunicu Step y muchos se preguntaban qué podía estar haciendo el de Keunicu Step si Renko ya estaba retrasado y Almeida a 10 minutos del primer lugar pero en el top 10. Así que ellos se encargan de traer mucho más cerca, está es capaz de aumentar el ritmo y ya en la subida bueno, se anima el líneos a controlar, siempre controlando, no tanto para romper y de a poco vemos cómo corredores importantes empiezan a sufrir muy pronto, o sea muy lejos de la línea de meta lo cual sería problemático, digamos a Chicone y después corredores más importantes como Romain Bardet como el propio Hugh Carfi, hasta que vino el ataque de Joao Almeida, un ataque interesante un corredor que hoy estuvo muy bien, demasiado bien, que está lejos en la general pero que tiene terreno para recuperar ataque de Almeida y ante la no respuesta natural del líneos va Simon Yates y con Simon Yates, Egan Bernal y un espectacular Daniel Martínez creo que es el nombre del día hoy, Daniel Martínez entonces se nos forman estos, este grupo de cuatro que persiguen a Daniel Martín y Simon Yates empieza fiel a su estilo a no ir a ritmo sino atacarlo a Egan Bernal y lo ataca hasta que lo revienta, lo cual es la gran noticia del día de hoy Egan Bernal no siendo el dominador sino reventando a la rueda de Simon Yates y creo que, bueno podemos terminar con el resumen que siempre me gusta que ustedes sepan lo que ocurrió en la etapa y después con el análisis aquí Almeida y Yates van adelante, Daniel Martínez haciendo un gran acompañamiento a Bernal Caruso los alcanza y también aporta, pues porque él está defendiendo su podio a perseguir a estos corredores de adelante y Almeida en el final hace una aceleración que suelta a Simon Yates y llega como el mejor corredor de los favoritos porque Daniel Martín del Israel Startup Nation logra, logra llevarse el triunfo de etapa entonces nos queda esta clasificación de la etapa con una diferencia con Egan Bernal de Simon Yates unos 53 segundos y de ahí en más de minutos un corredor como Hugh Carphy perdió minutos, Chicone ni que decirlo o sea, esto fue una etapa que con un final muy duro hizo demasiadas diferencias muy grandes diferencias y bueno nos queda esta nueva clasificación en general donde Egan Bernal por supuesto sigue siendo el líder y todavía con una diferencia cómoda si vemos la diferencia, ahora es momento de analizar todo lo que ocurrió en este día ya está aquí el álbum oficial del Tour de France, Panini lo pueden comprar en Colombia a través del enlace que encuentran abajo en el comentario en el primer comentario, el álbum con lo mejor del ciclismo no solo los que van a correr el Tour, sino los mejores ciclistas del mundo incluyendo a siete colombianos, Egan Bernal, Fernando Gaviria, Nairo Quintana Richard Carapaz, Van Der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Pogaccia, Roglic todas las estrellas están ahí, no dejen de comprar el álbum oficial del Tour de France bien, ha sido un cambio notorio en las fuerzas, ¿no? por un día, esto es importante, esto es por el día de hoy justo estaba viendo las declaraciones de Egan Bernal no menciona a la espalda, lo cual es muy importante, ¿no? porque cuando es una lesión, sí que es muy complicado cuando es por fuerzas, puede ser o un mal día, ¿no? perfectamente normal, o puede ser que sus fuerzas pues ya no van a ser las mismas que en las primeras dos semanas aún con esto, por eso creo que es fundamental la agresividad con la que corrió Egan Bernal durante esas dos primeras semanas cómo construyó esa diferencia frente a rivales irregulares, ¿no? Simon Yates es eso, un corredor irregular entonces, para mí esto es más de cabeza que de fuerzas, o que físico ya escuchando de momento que no ha mencionado su espalda como el motivo creo que esto es de cabeza, ¿no? porque la diferencia está, entonces hay que saber administrarla no dejarse quizás gobernar de pensamientos negativos de que esto es una debacle como tal de su condición, de que va a reventar terriblemente ¿no? que es el miedo que se genera quizás al verlo del día de hoy yo creo que probablemente hoy fue mucho más allá en la zona roja de lo que debería porque es la primera vez que está en inferioridad contra algún rival entonces quizás fue mucho en la zona roja y por eso cuando revienta revienta mal tiene que volver a tomar el ritmo y ahí Daniel Martínez fundamental o sea, tener un gregario para que lo aliente y lo acompañe no solo porque le dé la rueda porque van muy despacio y dar la rueda no es demasiado beneficio pero creo que sí fue fundamental lo Daniel Martínez a mí me parece que esto es todo mental hay que saberlo manejar muy bien seguramente en el equipo lo harán y es de administrar porque la diferencia sigue siendo buena insisto, el trabajo que se hizo antes fue clave la agresividad fue clave hay una diferencia nos quedan dos finales la etapa del sábado es muy dura la del viernes es final en montaña pero no es tan difícil y bueno en la crono sabemos que aquí no hay un gran especialista entre Caruso, Yates y Bernal no hay un gran especialista para pensar en que se puede perder dos minutos o un minuto y medio al menos así lo veo yo entonces creo que sí es un día malo por supuesto no es sencillo perder casi un minuto en un final en alto frente a un rival pero hay que saberlo manejar ahora del otro lado del lado de Yates es una mezcla rara entre el peor y el mejor rival posible para tener en una semana final el mejor porque es un ciclista muy irregular demasiado irregular así como hoy estuvo así de esta condición de este tamaño pues igual el viernes y el sábado vuelve a desaparecer pero del lado negativo por tenerlo como rival es que es un corredor muy agresivo y es el único que yo creo sería capaz de por ejemplo el sábado que es un encadenado de montaña pues tirar la casa por la ventana e irse por el título a mucha distancia de meta y si estuviera con la fuerza de hoy eso sería un verdadero problema para Egan Bernal ese es el lío con Simon Yates depende de cómo esté muy interesante creo que hay mucho para analizar más puntos para analizar y para eso está la polémica del giro a la una de la tarde es decir en un rato nos vemos ahí para el debate cada día creo que hoy estará muy muy interesante entonces nada hasta aquí llega este resumen y análisis que deja algunas cosas insisto por analizar todavía ya